Aquí me vuelen, me vuelan comentando desde mi habitación, gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six y, sí, estoy malito todavía de la voz, sabéis que hace poco subí un vídeo de spots en el que, bueno, decía que estaba enfermo y sigo malo, así que os hablaré suave, hablaré flojo, perdón por el entusiasmo, pero es lo que hay. Hoy os traigo cámaras de Valkyria, ¿vale? Tres cámaras por punto para que coloquéis y que, bueno, tengáis ventaja sobre los enemigos. El otro día en directo me estuvisteis preguntando si podía subirlo, dije que sí, y os pregunté qué mapa os molaría. Me dijisteis que Oregón, Oregón sería un buen mapa para cámaras de Valkyria, así que vamos con ello. Vale, primera cámara que yo siempre recomiendo poner en este mapa y que creo que es muy efectiva, es la siguiente, ¿vale? Cuando estamos defendiendo en la planta de arriba, aquí. Esta cámara parece que no, pero es difícil de ver, ¿ok? Los enemigos generalmente no se fijan en ella. Es una cámara que es bastante básica donde se coloca, pero ya os digo que os puede dar mucha ventaja, ¿ok? Porque tengo que respirar que es que me ahogo, porque encima estoy acatarrado. Es horrible, pero bueno. Entonces, bueno, como veis, la cámara queda bastante, bastante camuflada. Otra cámara que funciona bastante bien, si queréis colocar, es la de aquí, la de ático, para tener esta zona controlada. En estas barras podéis colocar una cámara bastante sencilla, bastante básica, o inclusive en las lámparas, que os va a dar la info de cuando los enemigos estén pulseando. Ellos cuando entren no la van a ver y a medida que vayan avanzando, nosotros, como veis, podremos verles sin ningún tipo de problema, ¿vale? Para saber si pues sea en ático o no. De todas formas, si no queréis una cámara en ático, queréis una cámara quizás un poquito más en punto, por así decirlo, un poco más, pues lo que sea, más efectiva para ver más posiciones. Entonces, siempre podéis colocar una aquí, es más vistosa, por supuesto, pero también nos va a dar muy buena información, tanto de la entrada de trofeos como de la entrada de blancas y de la ventana. Esta cámara está muy bien, ya os digo, para controlar todo el punto, aunque se la ve mucho. Una que yo recomiendo siempre colocar cuando empiece la ronda es la cámara de la antena, ¿vale? Vale, se me ha ido a cuenca la cámara, la cámara de la antena, si no sois tan sorpresos como yo y tiráis la cámara a cuenca, vais a ver que funciona muy bien, porque nos da una información brutal para hacer run-outs o para, pues, ya os digo, tener información de la calle, para saber por dónde pulsean, si rotan, cualquier tipo de información, pero sobre todo para hacer run-outs, ya que en este mapa hacer run-outs todavía funciona y la verdad es que es... No, se me ha ido otra vez, ah, no, me ha caído justo la barra. Bueno, como veis, con esta cámara podemos controlar esto, podemos controlar todo esto sin problema. Una cámara muy buena para hacer run-outs. Así que, bueno, ahí tenéis cuatro cameritas, podéis variar, luego, por supuesto, existen las clásicas, ¿no? De colocar al centro de, quizás, de muebles, si queréis tener esto controlado. Muchas veces aquí se hace rotación en esta zona, entonces podéis, por ejemplo, pues, colocar... También, va a no reforzar, ¿no? Podéis colocar, por ejemplo, esta aquí, en el mueble, que también funciona muy bien, porque si entran por ventana, les vais a escuchar con la cámara, vais a oír el salto, ¿ok? Y luego, además, con esto roto, que esto estará conectado, si jugáis así de manera normal, si hacéis las rotaciones normal, pues esto, en principio, lo vais a tener conectado y vais a poder ver la rotación también, ¿vale? Esta cámara está guay, así que queréis enfocaros más a la zona de ventana. Pero vamos con estas cuatro o cinco cámaras, yo creo que tenéis toda esta planta cubierta sin ningún tipo de problema. Bueno, pasamos ahora a la zona de abajo y aquí os voy a enseñar un puñado de cámaras y ya vosotros decidís cuáles son las que más os convienen. Por cierto, este camuflaje que llevo de accesorios es el de Battle Pass y me parece un poco una estafa, o sea, ¿veis diferencia en llevar este accesorio y no llevarlo? No, la verdad es que no lo veo. En fin, primera cámara para la zona de main. Vamos a tirar un 4 justamente debajo de la estantería y aquí, aprovechando el rebote, vamos a colocar la cámara. La podemos colocar más adentro o más hacia afuera. Y como veis, cualquiera que baje por aquí le va a costar mucho verla. Y la cámara, por supuesto, va a ver a cualquiera que pusiera por escaleras o intente plantar en esta zona. Así que es verdad que los sitios enemigos se cubren aquí y la van a ver. Esto suele ser un sitio bastante típico de cobertura. Pero la cámara como tal queda bastante óptima. Eso para main. Os voy a enseñar ahora una arriba, que yo creo que esta os puede venir muy bien para saber cuándo están rotando y cuándo no. Con esta podéis ganar muchísima info. Y es tan sencilla como ponerla en esta luz. Pues como veis, la cámara queda oculta simplemente en la luz. Porque no parece que eso sea una cámara. Parece que forma parte de la lámpara. Una cámara muy sencilla y que nos va a dar muy buena información. Pero yo os digo que con el destello de la luz queda muy oculta. Antes se quedaba más oculta. Pero bueno, con un parche disminuyeron, por así decirlo, la iluminación. Y ya no es tan descarado. Perdóname chicos, pero la enfermedad ya sabéis que es chula. Pero bueno, aún así, está muy bien. De todas formas, si queréis esconderla más, también la podéis meter por aquí por debajo del teatro. Pero yo no lo recomiendo. Como está muy cerca de la hatch, generalmente la suele. Luego, más cositas. Si queréis cámara... Perdóname chicos, es que complicado. Debería haber grabado esto sin voz. Pero bueno, si queréis una cámara también muy sencilla, podéis incrustar una cámara por dentro de esto. Si lo consigo. Estoy hoy que no. Nada, estoy hoy. Estoy hoy que no. Nada, estoy hoy que no lo consigo. Vamos a ver. Nada, hoy no pasan las cámaras. De toda la vida de Jesucristo han pasado por aquí las cámaras. Vamos a probar a ver si por aquí... No, madre mía. Hoy no quiere pasar la cámara. Pues bueno, ya sabéis, la idea sería intentar atravesar con la cámara. Ahí está por fin esta zona. Como veis la cámara queda ahí dentro. Está bastante bien. No es la mejor cámara del mundo. Pero ya veis que más o menos la info queda es bastante buena. A mí personalmente me gusta más esta que os voy a enseñar. Que es tan sencillo como venirse detrás de la silla y colocarlo a esta altura. Como veis la cámara queda muy oculta. Es muy difícil de ver. Y ella en cambio puede ver a través de los agujeritos de la silla. También depende de lo alta o baja que la coloquemos. Si colocamos la cámara un poquito más baja, como podéis ver, la info es muy buena y también queda escondida prácticamente. Es verdad que desde lejos la pueden ver. Pero es la cámara que yo creo que queda muy, muy escondida. Y la última que yo recomiendo colocar en esta zona baja sería esta. Que funciona muy bien y rara vez la encuentro. Ahí en esta esquinita vamos a tener todo Fritz controlado por si los enemigos usean o se quedan por aquí droneando o cualquier información. Así que también esta cámara muy buena y muy complicada. Vamos al punto de arriba y esto lo voy a combinar las cámaras. Voy a darles un puño de cámaras porque son dos puntos que comparten bomba. Me parece un poco tonto hacer un punto cámaras y otro punto cámaras. Tenemos cámaras para toda esa zona y ya está. Así que vamos con ello. Y bueno aquí vamos con cámaras para lo dicho. Toda esta zona. La primera detrás de esta lámpara funciona también bastante guay. Porque no, la he colocado mal. Hay que colocarla un poquito más baja. Vale, pero bueno, imaginaos porque ya se me ha colado. Un poquito más baja. No nos daría información del pasillo sino que nos daría información de la entrada. Y está bastante guay porque con la iluminación muchas veces no se la ve. Ya os digo que perdéis la info del pasillo. Está bastante bien. Una cámara también muy sencilla. Está justamente aquí en esta lámpara. Pues aquí lo que vamos a hacer va a ser ilustrar la cámara. Queda completamente oculta. Y nosotros sí que vamos a poder ver a través de los circulitos, por así decirlo, que deja la tela de la lámpara. Ok, pues no podemos pinear, no podemos marcar, pero tenemos toda la info. Y es una cámara que marea un poco. Ok, pero es indestructible. Bueno, indestructible no. Pero vamos, que es invisible. Yo digo que es a nivel de que esta lona no se puede romper. Entonces es una cámara pues bastante buena para saber si están en punto o no. Bueno, esta zona si la queréis también controlar un poquito podéis romper esto. Y con esto roto podéis colocar una cámara que queda un poquito más dentro, por así decirlo, de la madera. Y bueno, tenéis con esto controlado. Una cámara que seguramente encuentren. Pero para tener esa info avanzada de esta zona os puede venir bastante guay. Ok, pasamos a toda esta zona de duchas. En esta zona de duchas podemos colocar una cámara que es bastante sencilla. Que es justamente en la lámpara. Entonces esta cámara si la colocamos bien. Que no es lo que yo estoy haciendo ahora. Si la colocamos correctamente. Ahí más o menos, bueno ahí más o menos se la vería. Esto es un poco buscarle el hueco. A ver ahí. Ahí justo, ahí no se la ve. Como veis cualquiera que esté en la zona del pasillo no va a haber nada. Y nosotros vamos a tener información auditiva de toda la zona. Además de que si pusan por el lateral derecho. Que muchas veces la gente se suele abrir así para disparar. Pues sí que les vamos a ver. Pero bueno, dependerá un poco de cómo la coloquéis. También podéis jugarosla, ponerla directamente dentro de la lámpara. Lo más seguro es que la vea. Pero bueno, ahí la tenéis. Yo la usaría de forma auditiva personalmente. Ok. Aquí en esta zona de meeting podríais repetir la cámara de la luz. Sin ningún tipo de problema. Hay una en esta zona que también funciona bastante bien. Que es esta de aquí. Que la enfocáis justo detrás de los sacos de arena. Es una zona un poco oscura. Entonces cuesta verla. Y la verdad es que la enfocada de main es bastante completa. Además de que está cubierta la cámara. Entonces para que la rompan es complicado. Así que tenéis también esa cámara. Y por último, obviamente vamos a intentar dejar una última cámara en la zona superior. Que sería esta de kits. Y nada, aquí lo de siempre. Mi recomendación siempre va a ser que la incrustéis dentro de un mueble. Porque queda muy simulada. Si además las maderitas estas se quedan flotando. No pasa nada porque podéis atravesarlas. Como lo habéis visto. Y ahí veis que la cámara va a tener la info de la hatch. Que nos ocupa en este momento. Y a los enemigos les va a costar un poquito verla. Porque no se van a imaginar que está dentro del mueble. De hecho, si no la estáis usando es muy complicado de verla. Así que nada, aquí tenéis todas las cámaras de este mapa. Que yo creo que son las más útiles. Luego, obviamente hay infinitas más. Podéis colocar un montonazo. A partir de aquí. Es que hay mil cámaras por colocar. Pero bueno, un resumen así rápido de cámaras. Que os puedan venir bien. Para que no coloquéis las típicas de las esquinas. Que seáis un poquito más creativos. Espero haberos ayudado chicos. Un buen like, compartir este vídeo. Me estoy muriendo haciéndolo. Se agradece. Un tiene una transmisión al periodista. Chao. 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 ¡Suscríbete al canal!